¿Cómo has administrado tu fama y tu éxito? Yo creo que soy tan auténtico que yo acabo de grabar un disco para la Feria El Disco. Porque mi señora me decía que grabara, muchos amigos que grabara, y grabé un disco que indudablemente es el mejor que yo he grabado, como cantante. Y salió justo cuando yo me tenía que operar del corazón. Yo me operé del árbol a mitral, me operó el doctor Baeza, una eminencia tremenda doctor, con la asistencia del doctor Ducci, tengo un gran cariño por ellos. Y estuve siete horas, una operación de siete horas, me repararon el árbol a mitral, después caí dos veces a la UTI por problemas míos, no por problemas de... Y el seño me decía, oye, tu disco salió, digamos que está ahí grabando en la clínica, para que toquen el disco, para que haya revoluta. Yo no lo acepté. Dije no, esto es esto, lo otro es lo otro. Si lo tocan bien, si no lo tocan bien también. Pero nunca mezclo. Ahora se ha sabido porque ya ha pasado varios meses y uno lo comenta, qué sé yo. Pero nunca me he aprovechado de esas cosas yo. A lo mejor a eso se debe el éxito que hemos tenido. Yo no hablo de mi fama. Ahora, el éxito que hemos tenido, el éxito que tuve como cantante, y el éxito que hasta el día de hoy tiene Cachureo. Cachureo es un espectáculo masivo, que ni siquiera tú te lo puedes imaginar hoy día. A nosotros nos llevan a cualquier parte y van miles de personas. Donde caen 3.000, lo dan 6.000. Porque van los niños de 30. Los que crecieron con nosotros van con sus hijos. Y los hijos saben las canciones porque el papá tiene el cassette. Entonces cantan las moscas, cantan el congelado, las vocales, las tablas multiplicar, que grabamos nosotros ese disco de las tablas multiplicar. Entonces es un éxito increíble. Hasta el día de hoy, te digo, es una locura. Una locura. Es una genialidad. ¿Y por qué le pusiste Cachureo? Porque nació toda una, como te decía, en una guardilla, donde había puros Cachureos. Entonces el neumático, el vaso, el azúcar, el pescadito. Y de ahí los niños preguntaban y eso, y eso, y ahí salió. Por eso se llamaba Cachureo. Primero se llamaba la pieza del Cachureo, pero quedó como Cachureo solo. Como Cachureo. ¿Quién ha intentado ser competencia los últimos 30 años de Marcelo Hernández, de Cachureo, de tu marca, de tu producto? ¿Has tenido...? Yo creo que nadie ha intentado ser competencia. Cada uno tiene su territorio. Creo que nosotros hemos sido uno de los más exitosos, sin lugar a dudas, el que más tiempo ha estado en pantalla. Fuimos exitosos en Argentina. Nosotros llenamos Rosario, Santa Fe, Comodoro Rivadavia, Atreleu, Puerto Madre. Estadio, gimnasio. Pero lleno, 6.000, 7.000 personas, porque nos veían por el cable. Y un día llega, estábamos grabando en Canal 7, y llega Oscar Sota, que era mi productor. Sí, me acuerdo. Y me dice, oye, Marcelo, me dice, hay un gallo ahí afuera que hablar contigo, que te quiere llevar a Argentina. Y yo estaba grande y dije, pero ¿de quién es? Es un entrenador de fútbol. Ah, no. Le dije, estáis locos, ¿no? Y argentinos. Pero me dijo, me insiste que lo reciba un ratito. Ya le dije, voy a hablar con él. Entonces le dije, mire, usted nos trae los pasajes, la plata. Lógico. Y los hoteles, y nosotros vamos. Y bueno, dijo, vuelvo en 15 días. Y llegó a los 15 días con todo. Con todo. Y fuimos, y fue un exitazo. Pero nunca me pude meter en Buenos Aires. Nunca. ¿Y por qué? Porque ellos, ni Sábado Gigante entraba en Buenos Aires. Claro. En Argentina. Porque ellos son muy nacionalistas. Ellos cuidan a su gente. Admiran a su gente. Le sacan el jugo también, porque los parámetros de la Argentina son cosas serias. Todavía aquí, todavía somos guaguas de pecho. Sí, al lado de América. Sí. Y al lado de España. Feroja. Entonces, así nosotros empezamos a hacer ese tipo de cosas. Después, un día llega un señor de Dallas. Y me dice, Marcelo, queremos poner cachureo en Dallas. En un canal que se llama Sorpresa TV. Que era un filial de la Firestone. Ya, pues. Viene a Canal 7 y compró todos los capítulos viejos a Canal 7. Y lo pasó en Dallas. Y éramos primera sintonía en el cable. Después nos vinimos al 13. Y se habían acabado los capítulos, que ya lo habían repetido como dos veces, los del 7. Entonces, comprar los del 13. Y allí, el 13 cometió un tremendo error. Fíjate que un día yo estaba almorzando y me llega un fax, era fax. Donde me dicen, estamos brindando porque eres la primera sintonía en la televisión abierta. Segundo capítulo que ponemos al aire, le ganamos a Telemundo y a otro canal más. Porque en la Azteca TV habían puesto este canal de Dallas para probar, le pasó cuatro capítulos. Pero se enteraron los del 13 de aquellos años y dijeron, no, esto no puede ser. En lugar de decir, oye, negociamos, amenazaron con una querella y los gringos se arrancaron. Hasta ahí llegó Cachureo en los Estados Unidos. Estuve cinco años en el canal de CD Cable. En la perspectiva del tiempo, Marcelo, ¿por qué este éxito fenomenal de Cachureo? En la más absoluta esencia, ¿dónde está el punto? ¿En la inocencia, en la candidez, en la cosa pedagógica, en los personajes? Yo creo que está en lo valórico. ¿En tu alma creadora, en la suma? Mira, yo creo que la gente entiende y comprende cuando uno hace las cosas de verdad. Cuando uno lo hace por otros intereses. Yo no puedo negar que no fue bien. Pero tampoco nadie puede decir que yo pagaba malos sueldos. Yo subía personalmente un 15% de los sueldos, un 10% mínimo todos los años sin que me los pidieran. Porque me iba bien y podía hacerlo. En la gira no iba muy bien. Vendíamos miles de discos. Lo hacía y lo hacía con ganas. Cuando tuve que reducir el personal también se pagaron indemnizaciones hasta el último peso. Más de 80 y tantos millones pagaban aquellos años indemnizaciones para toda la gente que se iba. Y unos pocos valientes siguieron conmigo. De los cuales hay dos hasta el día de hoy. Pero el éxito yo creo que traspasa la pantalla cuando la gente le crea a la persona. Y nosotros éramos personajes chilenos, populares. En todos lados hay un gato Juanita, hay una epidemia. Hay un don Walo. Cuando uno dice, eh, Marcelo, ¿qué se le quita la epidemia? Ah, ja, ja, ja. Entonces decía, y vos eres el gato Juanita. Como que hay una identidad. Por el tipo de personaje, la idiosincrasia del personaje son como los chilenos. A lo mejor eso es el éxito. Humano, normal. Las canciones fueron el tremendo pedestal. Las canciones eran un éxito. El congelado hasta el día de hoy lo tocan. Los matrimonios lo tocan en las discotecas. La característica de Chulia lo tocan cuando se acaba la fiesta de la noche y toca la característica. Así es. Y todos cantan y más. Así es. Qué sé yo. Así es. Bueno, tú que haces tantos eventos lo tienes que ver. Sí, absolutamente. El DJ no falla. Ahí. Entonces yo no sé. Hay que atribuirlo. Es una cosa mágica. Es un fenómeno que ha ocurrido unos a la vez en la historia mediática de Chile. Bueno, no sé. No hay que comparar. Al profesor Rosa también le fue muy bien. El profesor Rosa está ahora con un proyecto nuevo, con una iniciativa nueva. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, le... Pareciera que hay un... Sí, él dice que va a ser un poco más osado. Yo creo que le ir bien. Él es una persona inteligente, es muy creativo, es estudioso, es trabajador. No tendría por qué irle mal. Ah. Sí. Que escoja bien nomás dónde se va y por qué se va y todo eso. Porque simplemente se pueden dar sorpresas. Sí. Marcelo, y capítulos grises de 30, 40 años, 30 y tantos años de vida artística. Esos capítulos del libro que tú quisieras sacar, olvidar. No haberlos vivido. ¿Tienes esos capítulos o tú en general has tenido una buena vida? ¿Ha sido un hombre exitoso siempre? Con más esfuerzo, con menos esfuerzo, pero siempre exitoso. Ha andado siempre con el viento a favor. Es un poco la impresión que uno puede tener. Sí. La verdad es que no tengo recuerdo de malos capítulos. Nunca se me olvidó una letra. Y cuando me equivocaba, le inventaba el tiro y la gente ni se nota. Eso, bueno, a todos les pasa. Sí, claro, obvio. Sí, lógico, obvio. Sabes cómo, pero dices la palabra, que significa más o menos lo mismo. Pero mi gran problema es que yo soy muy tímido. Entonces, cuando me toca cantar, yo sufro. Digo, ay, ya me van a anunciar, te voy a cantar. Eres muy tímido. Si me hacen cantar el matrimonio de un amigo, Pisis, el matrimonio de un amigo, me piden que cante, qué sé yo, tocan el congelado primero, la bailan todo y después salgo a cantar yo. Te digo así en tono de broma. Salía a cantar solo un par de canciones, me da una cuestión rara, pero apenas parto, se acabó. Y ya soy dueño del asunto. Claro, pero eres tímido en la previa. En la previa, pero muy tímido. Eso quisiera haber borrado yo, haber sido como tantos artistas que lo único que quieren es cantar y que la gente los reconozca y los siguen, les saquen fotos o algunos que se sienten mal cuando la gente no los reconoce, cuando no los mira. A mí, mientras menos me miren, mejor. Ay, qué curioso, ¿eh? Fíjate que es la primera vez en muchos años que un artista como tú tiene esa franqueza en decirlo así. Pero es que es verdad, po. Claro, forma parte de tu personalidad. Es verdad, sin embargo ni bueno, es así nomás. Es así, mira. Es así nomás. Qué increíble, ¿eh? O sea, tienes muy claro que hay dos, como hay dos Marcelos. Absolutamente. El Marcelo de la actuación, el Marcelo del show y el Marcelo privado, humano, de común, de cualquier día. Exactamente. El que está con los maestros, trabajando. ¿Cómo anda el centro de eventos? El centro de eventos es palmadechicureo.com. Sí, pero de todas maneras, palmadechicureo.com. Lo he visto en fotografía, maravilloso. Es muy lindo, está a 20 minutos de Santiago. Y en una zona que va para arriba como un cohete. Sí, va para arriba muy fuerte, sí. Tenemos un estacionamiento de 8.000 metros cuadrados. Seis suites para la gente que de repente van a matrimonio y la gente dice que tienen que rentar un hotel, los que vienen afuera se pueden quedar allá. Tenemos una multisala estupenda y estoy cerrando un salón para 500 personas. Qué bueno. Ya hemos hecho algunos matrimonios, nos ha ido muy bien. Qué bueno. Y de aquí a dos meses más eso está funcionando a todo vapor. A todo vapor. Marcelo, fue muy impresionante para mí hace algunos meses cuando nos encontramos en una esquina, te reconocí inmediatamente, me bajé, saludamos, conversamos un instante, y me dijiste, Tomás, me operé. No tenía la menor idea, los medios de comunicación fueron muy discretos, y tú también, como causa inicial. Claro, tú me dijiste hace tiempo que no nos veían, me parecía estar más delgado, no sé qué cosa, me parecía que me operé. Venía saliendo, qué sé yo. Un tipo que tenía una vida sana como tú, ejemplar, sin tomar, sin fumar, sin... O sea, yo tomo las comidas con mi amigo, un asado, una cosa social. Las copas de vino, qué sé yo. ¿Qué te ocurrió? ¿Por qué ocurrió eso? Algo que puede servirle a muchos. Sí. Mire, yo tenía... ¿Es la tensión, es el trabajo de años, de años, de años? Yo pesaba 98 kilos. Y en la noche estaba con unas amnés terribles, de 20 segundos, de repente. Entonces, mi señor me decía, hay que ir al médico, mono, mono me decía, hay que ir al médico, mono, el mono de la tele, el mono de la cárcel, tenemos que ir al médico, porque no puede ser. Bueno, y partimos al doctor. Entonces, yo afortunadamente elegí un cardiólogo y un internista. Y los dos, el cardiólogo me vio y me dijo... Disculpa, ¿por qué pesabas 98 kilos? Porque te gusta comer mucho. Me encanta comer. Ah, eres buen comedor. Me gusta cocinar, y me gustan los asados. ¿Y te gusta cocinar? Me gusta, me entretiene, incluso. El otro día pensaba que me gustaría hacer un curso de cocina ahora. Mira. Yo me relajo con eso. Sí, claro. Picando las cuestiones. Te gusta. Haciendo los sofritos. Me encanta. Y vais picando y vas a comer. También, con una copita de vino al lado, como todo buen cocinero. Sí, por favor. No hay que ser fome en la cocina. Sí, por favor. Y... Mira. Había subido a esos 98 kilos. Estaba gordo. Si ahora la ropa me la tuve que achicar toda. Pero mejor. Entonces el doctor me pilló un soplo, el cardiólogo. Me dijo, tienes un soplo severo. Eso tienes, me dijo. Y estás obeso. Tienes que bajar 15 kilos y se te va a pasar la amnea. Y de ahí pasé al internista al lado, el mismo día. Y apenas me dijo, no, me dijo, usted no tiene amnea. Me dijo, usted está muy gordo. Dejé de comer lo que comía. Me refiero a cantidades, porque como de todo lo mismo. Pero antes de comer un plato, me como un poco menos. Obvio. Si antes me comía dos panes al día, ahora me como un cuarto al pan. No paso hambre. Y como lo que quiero. Y empecé a bajar. Yo bajo muy rápido. Ahora estoy pesando 13 kilos menos en los 98. Entonces, bueno, y el doctor me pilló el soplo. Y me dijo, tienes un soplo severo. Y ahí, pucha, tienes que hacerte un examen. Me hicieron el examen y me dijeron que mi corazón ya se estaba empezando a deformar. Que podía vivir unos 5, 6 o 10 años, pero después me iba a morir de insuficiencia cardíaca. Entonces me... ¿Nunca habías tenido ningún problema, ninguna dificultad jamás? Nada, nada. ¿Y te controlabas o nunca? Una vez cada dos años iba. Ahora si no es por la amnea todavía estaría... Entonces me hicieron un examen especial y descubrieron que tenía estos soplos. Y me mostraban como en la sangre se salía por una válvula. La válvula mitral entraba y rebotaba. Entonces rebotaba, golpea y se está agrandando el ventrículo. Y eso después hace que el corazón... Mientras el corazón sea más chico es mejor. Es más musculoso. Tiene más fuerza. La creencia en corazón grande. Ah, pucha, tenés para mil años. El corazón grande es más fofo. Entonces va perdiendo su elasticidad, su fuerza. Que fue lo que me explicaron. Así que tiene que operarse. Consulté otra opinión. Me dijo, sí, hay que operar esta cuestión. Así que un día dije, ya, por 22 de septiembre me operé. Y después lo pasé re mal, sí. La operación salió, pero exitosa. Y en siete días yo andaba, subía dos pisos en la clínica. Cosa que es muy difícil. No hay que caminar. Pero cuando se me irritó la aurícula, que normalmente sucede a la gente a los tres o cuatro días, al 30% de los operados, le sucede que se irrita la aurícula y la parte eléctrica del corazón se te dispara. A mí pasó a los 14 días cuando me autorizaron. ¿Ya estabas en la casa ya? Estabas en la playa. El doctor me dijo, ya, andate tranquilo. Nos fuimos una semana. Y es que nos estuvimos, almorzamos, y me vino una patada y me tuve que volver un río temprano a la UTI. Y después la semana caí de nuevo. Esa sí yo fue pesada. Porque no pude llegar ni de aquí donde está este joven sentado ahí. Al baño que iba no pude, me tuve que sentar un rato casi en el suelo para tener fuerza para regresar a la cama. Y bueno, me metieron en silla de ruedas, la clínica del doctor Duchi corría conmigo por los pasillos, pero me decían, no te vayas a morir, me decían, este cuento no te vayas a morir. Pero ahí lo pasé mal. Ahí yo pensé que me iba a ir al otro lado. Vamos a ir a una pausa, estamos en el Caracara, estamos con Marcelo Hernández, Cachureo. Volvemos, no se muevan. Cuando cara a cara continúe. Hay gente muy conocida, que obviamente no hay a nombrar, han trabajado pirateando nuestro espectáculo, pirateando nuestra música.